Estamos con Alfredo ahora en el interior de la nueva Corolla Cross, pues como ya es costumbre Alfredo, elegantísimos todos los interiores de las Toyota. Sí, especialmente este acabado en color Sephia claro, le da mucha elegancia a la camioneta y aparte tienes todo el equipo electrónico, tenemos un tablero digital electrónico en la parte frontal donde lo puedes cambiar un tablero análogo, lo puede ser digital, es la elección del cliente. En la parte superior logramos ver la cámara de retroceso y aquí tenemos un monitor de energía donde tú puedes ver cuando está funcionando un motor eléctrico y cuando funciona el gasolina. Si te das cuenta el carro no emite un solo sonido y el carro ya está prendido. Una vez tengamos la luz de listo y este puntero se eleva carga, es que el vehículo ya se encuentra arrancado. La ventaja es que este vehículo tiene un alcance entre 25 y 30 kilómetros básicamente en eléctrico. Ok. Como te lo había explicado. Sí. Él es un motor muy fuerte pero no así potente. Ok. Después de eso ya entra el gasolina a seguir propulsando el vehículo pero ya el ahorro de combustible ya lo hizo el motor eléctrico. Sí. ¿Cómo se carga este vehículo? Exacto. A través de el movimiento de la inercia. Cada vez que tú quitas el pie del acelerador apaga el motor gasolina entra el eléctrico pero las llantas se convierten en el DINAMO. Excelente. Entonces él es auto recargable no necesitas enchufarlo. En su equipamiento con temas de seguridad tenemos siete bolsas de aire contra impacto. Ok. Dos frontales, rodilla, acompañante, laterales y cotinas para la primera y la segunda fila. Un espejo dicromático para evitar el reflejo de luz alta. Sí. Sensor de gotas en el vidrio, sensor de luz en automático, su techo corredizo lunar, botones para personalizar la forma en que se maneja el vehículo y toda la plataforma del TSS que te había explicado. Claro. Y usted me está contando que ahora el híbrido se está vendiendo con mucha más frecuencia y los detalles también lo identifican, ¿verdad? El azul en varios sectores del interior, además del híbrido también tiene el techo, ¿cómo se llama? Techo corredizo lunar. Correcto. Fíjate que la respuesta a la tecnología híbrida a nivel mundial, pero especialmente en los mercados guatemaltecos, ha sido impresionante. Sí. La confianza en nuestros vehículos, esa calidad y la durabilidad que tienen nuestros vehículos, ha sido un éxito total los carros híbridos para nosotros en Guatemala. El Corolla Cross es considerado un carro familiar. Es correcto, es entre la gama de sedanes más vendidas a nivel mundial. Ok. Siempre se ha dicho que el Corolla es el puro ADN de Toyota. Sí, exacto. El Corolla es el puro ADN de Toyota. Platicábamos anteriormente que para el año 2017 ya teníamos un millón 500 mil unidades vendidas. Así que la calidad, la durabilidad de este carro es impresionante.